¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Un Cambio de Vida. Como siempre es un gusto saludarlos y el día de hoy estamos felices y de mantenerles largos porque vamos a presentarles a la nueva integrante del equipo de Un Cambio de Vida con quien vamos a tener muchísimo aprendizaje, vamos a aprender yoga y muchos temas de un estilo de vida saludable que creo que a todos nos pueden servir. Entonces el asunto de hoy es primero presentarles a Paloma. Paloma ¿Cómo estás? Hola. Saluda a todos los amigos de Un Cambio de Vida. Hola, yo soy Paloma Verduzco y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Paloma, bienvenida primero que nada. La verdad es que nos da muchísimo gusto que te integres al equipo y como sabes y como saben todos ustedes amigo Un Cambio de Vida es un ejercicio que hemos creado a través de este canal para compartir información que ayude en un cambio positivo. O sea realmente sabemos que no hay un solo camino para lograr cambios positivos en la vida pero pues todo lo que compartimos aquí se trata de que las personas encuentren cómo llegar a un punto de equilibrio en su vida entre el aspecto físico, mental, espiritual. sabes cuerpo, mente y espíritu en equilibrio y en armonía. Y creo que puedes definitivamente apoyarnos con tu experiencia de vida para podernos orientar y guiar a mucha gente en un camino que pueden seguir para lograr ese objetivo. Cuéntanos, cuéntanos cuál es tu área de experiencia porque sé que eres maestra pero bueno, que lo escuchen de tu voz. ¿En qué eres maestra y qué has hecho en todo este caminito? Alex, pues estoy muy contenta de estar aquí porque este es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Soy maestra de yoga, en específico de Ashtanga Yoga, pero he practicado diferentes técnicas a lo largo de mi vida. Tengo alrededor de 12 años practicando. Estoy súper enamorada de la práctica de yoga porque ha sido algo que a mí me ha cambiado mi vida. No solo en hábitos, me ha hecho descubrir muchas cosas de mí y de las demás personas. Entonces, este espacio de un cambio de vida me encanta. Soy psicóloga también. Entonces, me encantan todos los temas de salud y de bienestar. Es algo que vengo estudiando desde hace mucho tiempo. 12 años, nada más. 12 años. Se ve como que empezaste a los 15 entonces, ¿verdad? Pero ahí lo vamos a dejar ese dato, ¿eh? Fíjense ustedes. Me encanta la idea de que nos puedas compartir 12 años de ese camino. De una forma resumida, digo, no podemos, no vamos a detenerlos aquí tres horas platicando. Ya habrá oportunidad para conocer más. Pero creo que definitivamente tú tomaste una decisión hace 12 años. Y creo que estaría muy interesante que nos cuentes, previo a iniciar este camino que tú decidiste a través de la práctica del yoga, cómo era tu estilo de vida antes de eso. Y si hubo alguna situación, o sea, algo que haya sido como el detonante para que tomaras tú la decisión de buscar otro camino y un cambio diferente, un estilo de vida saludable. ¿Qué fue lo que había antes? ¿Cómo tomaste esa decisión para iniciar este otro camino que has seguido? Mira, Alex, yo era una adolescente normal. Me gustaba ir de fiesta, me gustaba el antro, me gustaba fumar, me gustaba tomar. Era una persona común y corriente, bueno, lo sigo siendo. Pero hace 12 años aproximadamente conocí en Guadalajara a una maestra que se llama Angie Flores, que hasta la fecha es mi maestra. Y con ella conocí la práctica de yoga. Me empecé a clavar, me gustó muchísimo. Empecé como empezamos todos, pues por las razones, pienso que equivocadas o correctas, no lo sé. En el sentido que quería estar en forma, quería estar más sana, quería empezar a hacer cambios. Era una adolescente muy feliz, pero me daba cuenta que me hacía falta algo. Tenía como muchas inquietudes espirituales, quería conocer muchas cosas y quería hacer muchas cosas. Entonces conocí a Angie, empecé a practicar ashtanga con ella. Me gustó muchísimo. Y conforme me fui clavando en la práctica y conociendo cada vez un poco más, me di cuenta que la práctica de yoga es muy celosa. En el sentido que si tú tienes disciplina y comienzas a practicar, pues puedes lograr muchas cosas, ¿no? Patavillo decía, practice, practice, all is coming. Entonces me di cuenta que si yo quería empezar a lograr cada vez un poquito más, tenía que tener más disciplina. Entonces, de repente me encontré en una situación, no sé, me iba de fiesta y regresaba a mi casa a 3, 4 de la mañana. Y había fumado muchísimo y me quería levantar a practicar a las 6, 7. Y lo hacía, pero no me sentía bien, ¿no? Así en vivo. Ajá, me sentía así súper cansada y no podía lograr las cosas que yo quería lograr. Entonces, pues no hice ningún cambio abrupto. Todo ha sido poco a poco. Paulatinamente. Lo que hice fue como mi maestra me decía, pues tú practica, ¿no? Y todo va a llegar. Entonces empecé a tener un poco más disciplina. Primero practicaba dos días por semana y luego tres. Y luego empecé a hacer algunos ejercicios de pranayama, de manejo de respiración y un poco de meditación. Y me empecé a clavar y me di cuenta que no podía tener todo al mismo tiempo. Que si quería irme de fiesta y regresar a las 4 de la mañana, no me iba a poder levantar a practicar, ¿no? Claro. Entonces lo que hice fue, pues empezar a soltar algunas cosas, ¿no? Y empezar a combinar. Y en una de esas, mi maestra me dijo, ¿por qué no? Me dijo, ¿por qué, paloma, no te comprometes un poquito más y te vas a India? Y yo dije, no, bro, no estoy lista, ¿no? Yo pensaba, veía los videos y decía, no, es que esa gente está súper avanzada, están en otro nivel. Y pues me animé y me fui. ¿Fuiste a la India? Me fui a la India y me súper enamoré de la práctica. Conocí mucha gente muy bonita. Conocí la meditación, conocí como un lado mucho más profundo de la práctica. Que me hizo comprender que, pues que yoga era mucho más que ser elástico o que ser fuerte. Que yoga podía ser un encuentro con algo mucho más grande, con algo divino. Y me clavé. Entonces dije, tengo que hacer cambios. Y dejé de hacer cosas y empecé a apropiarme de otras, ¿no? Empecé a practicar todos los días, empecé a cambiar mi estilo de vida en muchos sentidos, ¿no? Empecé a tener hábitos de a qué horas me voy a levantar, a qué horas me voy a dormir. Este, me di cuenta que no podía fumarme una cajetilla de cigarros y estar como sin nada en la mañana practicando. Que me estaba mermando mi práctica. Entonces dije, tengo que dejar de hacer lo que me está haciendo daño. Y sobre todo me di cuenta, cuando tú haces, en específico Ashtanga, haces primera serie, como haces mucho trabajo de introspección, pues te empiezas a dar cuenta que hay cosas que tú estás haciendo con las que tal vez no te sientas tan cómodo o no te sientas tan feliz, ¿no? Entonces, los primeros años te da un poco de crisis. Y si aprovechas esa crisis, puedes crecer muchísimo. Puedes empezar a hacer cambios muy lindos en tu vida. Si tienes esa apertura para hacerlo, ¿no? Creo que... Sí. Que te despertó una conciencia que previas o no tenías, ¿no? Una conciencia de ti misma, de lo que estabas haciendo, de quizás pensar de una forma más clara el porqué de todo lo que haces en tu vida, ¿no? O sea, creo que viste un objetivo mucho más allá de solo pasarla bien un rato en la fiesta, a través del alcohol, del cigarro, qué sé yo. Todo eso nada más son distractores que te pueden... Son espejitos, ¿no? Son espejos, te distraen, te sacan de quizás una realidad que no te tiene al 100 feliz y te olvidas un rato y, bueno, y pasas un momento feliz entre conmigo. Sí, es que es que cuando empecé a hacer meditación, yo dije, wow, esto es lo máximo. Me sentí tan contenta que dije, yo quiero esto para mí todos los días de mi vida. Excelente. Pero bueno, hace 12 años, ¿cuánto tiempo tenías practicando antes de hacer ese viaje a la India? Yo pienso que tenía como unos 2, 3 años practicando cuando me animé. Y bueno, ese fue como el escalón, porque después de India me enamoré tanto de la práctica y de cómo me sentía cuando hacía yoga, que empecé a viajar y conocer diferentes maestros en diferentes partes del mundo. Aquí en México tenemos gente muy buena, muy preparada. Y empecé a viajar y a conocer y entonces te da una perspectiva mucho más amplia de la práctica de yoga que no tienes al principio, ¿no? Porque conoces, cuando tú te enamoras, pues te enamoras de lo que te va enseñando tu maestro, pero entonces empiezas a conocer más maestros y te das cuenta, pues, que todos estamos en el mismo camino, que todos vamos al mismo lugar, aunque estemos en diferentes puntos. Hay un espíritu, un objetivo, una filosofía en común que los une. Entonces creo que aquí hay algo bien importante. El tema de muchas personas quizás que están viendo este video, puede que en algún momento hayan pensado también, ay, ¿qué hago? O sea, ¿qué camino elijo? No estoy contento, no me siento feliz, no me siento pleno. Y de repente intentan algo, pero lo intentan por unas semanas, unos meses quizás, y cortan. Entonces creo que tu experiencia es un ejemplo claro de que no hay cambios mágicos, de que no se puede lograr una transformación de vida de la noche a la mañana, sino que es un camino largo que si decides, tienes que seguir caminando. Seguramente en el camino habrá, te desviarás en algún momento por X o Y circunstancia, pero pues tienes ya una visión clara de dónde está tu centro y vuelves a ese centro. Y ese es un punto muy importante, amigos. Hay muchos caminos. En este cambio de vida positivo que nosotros queremos proponer, no se trata de que todos elijan el mismo camino. O sea, existen mil, mil opciones, pero lo importante es que una vez que tomen la decisión, que realmente sea por convicción, que su corazón se conecte con eso que van a hacer y que tengan claro el objetivo, que tengan claro el por qué lo van a hacer, el para qué lo van a hacer, qué es lo que esperan lograr y que sigan avanzando. Independientemente de los retos, de los obstáculos, de todas las dificultades que pueda haber en ese camino, pues que no desistan. Entonces, tú llevas doce años en eso y seguramente ha habido algunos obstáculos, dificultades que has enfrentado. ¿Cómo has logrado mantenerte y siempre regresar a ese centro y a ese camino durante doce años? Y supongo que en tu plan de vida, pues eso ya no lo ves como algo que vas a dejar, ¿no? Sino que tú te visualizas hasta el último día haciendo yoga, ¿no? Sí, pues pienso que todos los cambios, todas las cosas que realmente valen la pena, requieren un esfuerzo y un compromiso. No creo en la magia y no creo en que te gusta algo y como llamará de petate, lo haces ahorita y ya después te enfadaste y ahora vas a buscar una disciplina nueva. Te tienes que comprometer. Y justo estaba pensando ahorita que te estaba escuchando que hay muchas, muchas, muchas técnicas de yoga, hay muchas filosofías dentro de la misma práctica. Yo no creo que tú busques. Yo creo que yoga te encuentra a ti cuando tú estás preparado. Y pienso que dentro de todo ese escenario y abanico de posibilidades que hay, lo que a mí me gustó, lo que a mí más me apasionó fue Ashtanga Yoga. Y Ashtanga lo que tiene es que está diseñado. Las personas que generalmente somos desordenadas o que nos cuesta trabajo tener constancia, la práctica está diseñada para comprometerte, para que tú vayas midiendo tu progreso, para que todos los días, hay gente que me dice, pero todos los días es lo mismo. Sí, todos los días hago lo mismo. Desde hace muchos años todos los días hago la misma rutina. Y conforme yo voy practicando y voy consiguiendo más disciplina, voy avanzando dentro de la práctica. Eso es lo que me va motivando. Siempre hay algo nuevo, siempre va a seguir creciendo en la práctica. Pero la práctica está diseñada de una forma que te permite, si no eres una persona ordenada, si no eres una persona muy constante, te permite desarrollar eso, ¿no? Y luego eso se va a reflejar en cualquier otra área de tu vida. Claro, porque pues es una metáfora. La práctica en el tapete es una metáfora. Tú cómo practicas arriba de tu tapete es como vives tu vida afuera. Entonces, hay muchas veces que tú estás atorado en una postura, pero no significa que no tengas la fuerza o la apertura. Significa que en tu vida hay cosas que tienes que trabajar. Y en el momento en que tú te animas a estar más consciente y empezar a hacer cambios y a trabajar, tu práctica en el tapete también despega. Va de la mano, las dos cosas. Excelente. Qué interesante. Y sí es cierto, bueno, yo no soy conocedor de yoga. He practicado algunas veces por invitación. He estado en algunas clases. No recuerdo la variedad o la clase de yoga que era. Ashtanga lo había escuchado, pero no, creo que no he estado en ninguna clase de Ashtanga. Pero creo que en mi caso, bueno, fue como una forma de hacer una práctica de ejercicio diferente a lo que yo habitualmente realizo. Me gustó, pero creo que aquí acabas de darte un punto muy importante, ¿no? Que el yoga te encuentra. Entonces, cómo sería o cómo tú podrías recomendarle a todas las personas que están viendo este video y que lo seguirán viendo, que elijan un tipo de yoga. O sea, hay mil opciones. Creo que es una muy buena pregunta. ¿Cómo saber? Mira, yo, por ejemplo, practico Ashtanga y me encanta. Pero he practicado muchas técnicas. Vinyasa. He practicado muchas cosas. Y ¿sabes qué es lo bonito? Que yoga es para todos, ¿no? Yo empecé dando clases. Mis primeras clases fueron a personas de la tercera edad. Estaba trabajando en una clínica. Era como mis primeros acercamientos a la psicología. Y en ese entonces había una casa de personas de la tercera edad de vida religiosa. Y yo me di cuenta que había cosas que la terapia, la psicoterapia, no podía lograr con ellos. Entonces, me dice, en aquel entonces, me dice, Celia, Juan, me dice, Paloma, mi hijo, ¿por qué no empiezas a darles clases? Y yo es que, Celia, yo jamás he dado clases de yoga. Me decía, pero tú sabes practicar, mi hijo, comparte lo que estás haciendo. Entonces, lo que hice, Ashtanga, lo vamos a ir viendo, es una práctica que es muy dinámica, es muy rápido. Entonces, yo pensaba, ¿cómo puedo descomponer esta práctica, como regresar a lo básico, para que estas personas que están en silla de ruedas puedan empezar a practicar? En silla de ruedas. Y entonces me di cuenta que yoga da para muchísimo, es para todas las personas. Y he practicado y he dado clases, por ejemplo, a personas con cáncer en tratamientos de quimioterapia, a chiquitos de preescolar. Entonces, yoga es para todos, lo podemos adaptar a todas las personas. Yo he tenido en mis clases, por ejemplo, de repente una chica embarazada a punto de tener a su bebé y al mismo tiempo alguien que se dedica a correr maratones y gente que va empezando, que es su primera clase. Entonces, tú como maestro tienes que ser muy hábil de poder combinar todo al mismo tiempo, de poder poner, a ver, tú vas a hacer esta postura mientras nosotros estamos haciendo esto. Y al embarazar, a ver, ¿cómo voy a hacer para que sí pueda tener una clase donde sienta que está trabajando, pero al mismo tiempo donde proteja a su bebé? Y se proteja ella de una lesión, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas, hay muchísimo. Alex, podríamos hacer un video de platicar como los diferentes estilos. Y tú vas a seguir viendo, ¿no? Depende mucho de la personalidad. Si te gusta correr, pues entonces a lo mejor necesitas algo más rápido, ¿no? Pero a lo mejor es tu primer acercamiento y tienes 50 años y a lo mejor tienes sobrepeso. Entonces, podemos buscar una práctica que sea más suave, más orgánica, ¿no? En el sentido que, pues que vaya a tu ritmo, donde te vayas a sentir en la clase que lo estás disfrutando, sí que vas al límite, pero que disfrutas, ¿no? Que te vayas a sentir como no, esto fue súper pesado, yo no voy a regresar, ¿no? Que no le genere frustración, que podría ser lo que ocurre, ¿no? Si van a una clase donde no les personalizan o no piensa el maestro en esa, pues en esa dinámica de cómo hacerlo, pues que se enamore de la práctica que lo haga dentro de sus posibilidades. Es que tienes que tener habilidad. Creo que como maestro tienes que saber ver qué es lo que necesita la persona que tienes enfrente de ti. Porque si tienes la habilidad de ver qué necesita el que tienes enfrente de ti, le vas a dar justo lo que necesita y no lo que tú quieres, ¿no? Claro. Porque yo puedo decir, a mí me encanta hacer ashtanga, pero yo de repente llego a lugares donde les pregunto, ¿cómo están hoy? Y de entrada veo que toda la gente me está esperando y están sentados. Pues el día de hoy vienen cansados, ¿no? Me lo están diciendo con su cuerpo. Y si yo entiendo eso, les voy a dar una clase que ellos van a disfrutar. Pero si yo vengo con mucha energía o vengo muy acelerada del tráfico y quiero darles una clase para yo relajarme, no les voy a dar lo que ellos necesitan, les voy a dar lo que yo quiero, ¿no? Excelente. Entonces, pero siempre va a ser, aun con esas variantes, siempre es ashtanga. ¿O conoces todas las versiones? No, no conozco todas. Conozco muchas variaciones y yo veo el público que tengo enfrente, a quién le voy a dar clase y entonces hago una clase que sea especial para esa gente, ¿no? Yo con los de preescolar, no les vas a dar una clase de ashtanga y no les vas a dar una clase de ayengar para alinear su cuerpo, los vas a poner a jugar con las posturas. Y a lo mejor en lugar de decir los nombres en sánscrito, a lo mejor vas a decir, esta es la postura de la serpiente y vamos a imitar todos cómo haría una serpiente. Y entonces, pues ya los diviertes y los atrapas en la práctica y les enseñas cómo disciplinar su cuerpo, cómo aprender a respirar, cómo aprender a hacer todo eso mediante el juego, ¿no? Pero a lo mejor estás con una persona que tiene un acortamiento de cadera y lo que necesita no es jugar, lo que necesita a lo mejor es alinear su cuerpo y fortalecer ciertas partes. Entonces, pues vas a utilizar bloques, ¿no? Vas a utilizar sillas, vas a utilizar cuerdas, haz una práctica de ayengar porque esa persona necesita algo distinto, ¿no? Y tienes a alguien dinámico y tienes a alguien joven que lo ves que llega impaciente, entonces vamos haciendo una práctica más fuerte, ¿no? A lo mejor va a ser una práctica de vinyasa flow. La pones a sudar y a... Ajá. Sí, porque ahí entran también los tabús, ¿no? De la práctica. Mucha gente se acerca y me dice, me pasa con los hombres, se acercan y te dicen, oye, pero sí vamos a sudar, sí vamos a hacer cosas porque yo no puedo estar sentado meditando. Entonces es que la práctica de yoga para que tú te sientes a meditar necesitas primero tomar control de tu cuerpo. Entonces, sí, sí vamos a hacer una práctica donde vas a sudar, tranquilo, ¿no? Ajá. Y a lo mejor hay gente que te dice, no, pero, paloma, es que yo no soy elástico. Pues no te preocupes, no importa si no eres elástico. Si tú tienes constancia, vas a llegar a donde tú quieras llegar. Vas a hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Desarrollas esa elasticidad con la práctica. Claro. Puedes desarrollar todo lo que tú pongas en tu cabeza. Si tienes constancia, ¿no? Y te comprometes. Excelente. Pues entonces, amigos, empiecen a practicar. No hay de otra, ¿verdad? Practice, practice. All is coming. Exacto. Entonces tienes que encontrar, o sea, es que hay personas que nos están viendo y que pueden estar en Guadalajara, otros en otras ciudades de México, otros en otros países, pero, pues, afortunadamente, pues, yoga hay en todo el mundo. Es cuestión de buscar un lugar donde, pues, donde les agrade, donde sientan una vibra también que los atraiga. Buscar un maestro o una maestra con una buena vibra, paloma, que te guste. Creo que es muy importante eso, que transmites esa buena vibra a las personas. Y si alguien va a hacer una práctica y el maestro, pues, es como un maestro que está ahí estresado y todo, creo que ya de entrada, pues, no les va a transmitir eso a las personas. Busquen hasta que encuentren ese lugar donde se sientan en esa armonía y empiecen. Empiecen, si les gusta, pues, sigan ese camino. Si no los llena, busquen otro camino, pero siempre tratando que sea en positivo. Y creo que, además de la práctica, de la parte de cómo vas desarrollando tu cuerpo para poder lograr posturas más difíciles, hacerte más elástica, desarrollas más fuerza, toda esa parte, en la experiencia que tengo de conocer otras personas que hacen yoga, también sé que la misma práctica y el mismo cuerpo, dicen, es que no, te va pidiendo que cambies también tu alimentación. Sí. O sea, todo tu estilo de vida lo tienes que transformar para que se armonice con la práctica de yoga. Sé que, eventualmente, la gran mayoría de las personas que practican yoga, no sé qué porcentaje sea, pero van reduciendo de una forma drástica, sino es que hasta eliminan, al final, el consumo de carnes rojas. O sea, cuestiones que también van a hacer que la musculatura, la elasticidad, todo va relacionado, ¿no? Eres lo que comes. Sí. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue ese cambio en tu alimentación a raíz de que empezaste ya a profundizar en la práctica de yoga? Mira, yo pienso que se puede hacer como otro video, otra charla de la carne. Es un tema muy controversial, si la carne o no la carne. Yo pienso que, más allá de eso, tenemos que ver como... Un maestro me decía, a ver, Paloma, me decía, tranquila, ¿no? Me decía, no vives adentro de una cueva en India y no te dedicas nada más a meditar. Vives en una ciudad, trabajas, tienes una familia, haces muchas cosas al mismo tiempo. Me dijo, tienes que hacer cambios orgánicos, poco a poco, para que tu cuerpo no lo vaya a rechazar, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a practicar, claro que yo pensaba que tenía un estilo de vida súper saludable. Claro que pensaba que comía súper bien. Y entonces empecé a observarme y empecé a darme cuenta que comía enlatados, que comía un chorro de cosas que no están padres, ¿no? Que no son sanas. Claro. No voy a decir que algo esté bien o que esté mal, porque uno tiene que ir descubriendo y conociendo su cuerpo y decidiendo qué va a tomar y qué es lo que te va a hacer sentir bien a ti, ¿no? Claro. Sí, totalmente. No creo en... No hay una verdad absoluta. Claro. No creo en eso, no creo en en rigidizarnos y decir que tienes que dejar de comer carne y tienes que dejar de hacer. Tu cuerpo te va a ir pidiendo poco a poco lo que tienes que hacer. Yo me di cuenta que terminaba una práctica y ¿mi cuerpo qué quería? Aprendí a escuchar que mi cuerpo no quería una torta ahogada, que después de una práctica mi cuerpo quería comerse una fruta. Los tacos de barbacoa. No. No, tu cuerpo te va a ir hablando. Y si tú eres sabio y escuchas, te vas a dar cuenta qué quiere. Entonces yo decía, a ver, Paloma, ¿hoy qué quieres? No, pues un licuado de mamey con coco. Ah, pues vamos por un licuado de mamey con coco. ¿Y hoy qué quieres? Pues hoy quiero un plátano. Ah, pues vamos por un plátano. Y entonces me metí a investigar, me puse a leer, me comprometí cada vez más con mi cuerpo. Y dije, a ver, pues necesitamos empezar a hacer cambios profundos. Y empecé a investigar y me di cuenta que, pues no, o sea, que mi estilo de vida no era saludable. ¿No? Que lo que te venden en el súper, tú vas y compras cosas en el súper y lo que te venden como... Como saludable. Como saludable, no es saludable. Todo lo que viene empacado, tiene conservadores, no es saludable. ¿No? ¿Y cómo vas a hacer para ir combinando eso con tu estilo de vida? Porque, pues yo no me dedico nada más a hacer yoga. Sería maravilloso, me encantaría. Pero, pues tengo un hijo y tengo un trabajo y voy a la escuela. Entonces, pues, ¿cómo lo voy a hacer con el tiempo que yo tengo para que mi familia y yo comamos lo más saludable que se pueda, no? Y entonces, pues empecé a buscar dónde había mercaditos, dónde había comida vegana, dónde había más opciones saludables. Y, pues los cambios han sido muy lentos. Y no quiere decir que un día no se me antoje, he suprimido muchas cosas de mi dieta, por ejemplo, el azúcar, el aceite, y muchas cosas que ya en mi dieta no entran, ¿no? Que si yo las consumo, me siento mal. Me duele el estómago y estoy cansada y me siento pesada y no me puedo concentrar. Y hay cosas que se me siguen antojando, ¿no? Se me sigue antojando comer un pastel de chocolate. Claro. Y entonces, el día que tengo un antojo que hago, busco qué es dentro de, pues, de mi antojo de chocolate, qué es lo más saludable que puedo encontrar, ¿no? Porque dentro de eso también hay categorías, también hay, no es lo mismo comerte, por ejemplo, tú preparar un pastel vegano sin azúcar, a lo mejor utilizar miel sin harina, que ir a comprar, no voy a decir una marca, pero ir a comprar algo que ya está envasado, que se hace... Sí, con un proceso industrializado y... Sí, es muy diferente, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy controversial y en el que cada uno tiene que irse conociendo e ir mediando, ¿no? Que, a ver, tu cuerpo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿no? Y también las cosas externas, pues, te van empujando, ¿no? Exactamente. Y creo, amigos, bueno, si recordarán por ahí un video previo que hice platicando con Misael, hablábamos de eso, de la cuestión de la nutrición, ¿no? De tantas... de cómo las personas que defienden una postura o la otra son como... se cierran y creen que esa es la verdad absoluta cuando no lo hay. El hacerte vegano o no hacerte vegano, el seguir comiendo carne o no, creo que tú acabas de decir la clave y es lo mismo, coincidimos en eso, que es aprender a escuchar tu cuerpo. Realmente, creo que es importante que se percaten en su día a día cuando comen, hay cosas que ocurren en nuestro cuerpo y que ya nos habituamos a veces hasta a sentirnos mal, a sentir inflamación en el estómago, a sentir una pesadez extrema después de comer, que ya como es algo que todos los días sentimos, llegamos a creer que es lo normal, ¿no? Bueno, pues es que así es, ¿no? Cuando como, tengo que sentirme pesado, tengo que sentirme inflamado del estómago, o sea, toda esta situación cuando realmente no es. Entonces, si ustedes dan oportunidad de hacer cambios en esa alimentación durante un periodo de tiempo, van a ver cómo el cuerpo también va a cambiar esas situaciones. La leche, por ejemplo, yo dejé de tomar leche hace muchos años, lácteos en general, o sea, es muy poco lo que consumo, y yo sí noté de inmediato, cuando dejé de tomar leche, o sea, la inflamación del estómago, o sea, fue así como que un cambio radical. Entonces, se trata de hacer la prueba y escuchar a su cuerpo. En alguna ocasión, sí, me fui más al extremo, de la noche a la mañana decidí llevar una dieta vegana, y duré un año y medio llevando una dieta vegana. Me sentía bien, de energía, de salud, pero, francamente, para la práctica deportiva que yo estaba haciendo, que iba, era gimnasio, corría, nadaba, o sea, sí noté, en mi caso, fue así como que la pérdida de masa muscular y fuerza para levantar peso, etcétera. Dije, no, a ver, necesito encontrar cómo balancear. Y ahora, bueno, la verdad es que gran parte de mi dieta, pues, sí incluye muchas cosas vegetales, mucho verde, mucha verdura, algo de fruta, pero también le incluyó algo de proteína animal en mi dieta, y yo encontré un punto en el que siento mi cuerpo muy a gusto, me siento muy bien en nivel de energía, en fuerza, en resistencia para lo que hago. Entonces, por eso es que a la gente no le puedo decir que elijan A, B o C, sino que conozcan su cuerpo, experimenten, y vean también qué es lo que a su cuerpo les funciona, ¿no? Que ustedes se sientan bien, que si se hacen un estudio de laboratorio, pues que vean que a sus niveles están todos bien, o sea, que se puedan dar cuenta de que, pues, están tomando decisiones adecuadas, ¿no? Pero no hay una verdad absoluta. No, yo pienso que tenemos que escuchar nuestro cuerpo, y también no vamos a descubrir el hilo negro. Hay mucha investigación, ¿no? Y vamos a encontrar mucha investigación que hable de, como de, de los beneficios, y en qué te perjudica comer carne, y de diferentes cosas, ¿no? Entonces, tú puedes tomar una postura que funcione para ti, porque a lo mejor, pues a lo mejor a mí la carne me cae terrible, pero a lo mejor tú estás enfermo y tú necesitas en tu dieta tener carne. Bueno, pues, ¿por qué no? O sea, es como, pienso que nos, con esa discusión nos atrapamos en paradoja. Sí, totalmente. Creo que ya es, va mucho más allá de, de, de solo la cuestión de qué te hace en tu cuerpo, sino que cada cuerpo es diferente, ¿no? Bueno, el veganismo para mí me hizo mucho clic en el aspecto del cuidado de la naturaleza, de la preservación del planeta Tierra, de, entonces tiene muchos aspectos muy, muy buenos, que a mí me encantan, y son una filosofía que trato de compartir, de hacer lo que puedo, por cuidar la naturaleza, por, por plantar árboles y que, y hacer un, poner un granito de arena. Estás de acuerdo, Alex, que es un estilo de vida, porque, no sé, yo lo veo, ¿no? Hay mucha discusión en torno a eso y, ¿de qué te sirve ser vegano si generas muchísima basura, si contaminas muchísimo, si andas con el coche para todos lados, ¿no? Si estás todo el día de mal humor. Claro. Yo pienso que es como, pues, ir haciendo cambios sólidos poco a poquito para ser cada vez más congruentes, ¿no? Para respetarte a ti, respetar a la naturaleza, ir como generando conciencia, pero en muchos ámbitos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Es como, pues, como comprometerte con, con la vida, con, con todos los seres que tienes alrededor. Y yo creo que también es quitar etiquetas, o sea, veganismo, vegetarianismo, este, carnívoro, quita, mejor quitemos esas etiquetas y, y busquemos vivir en, en armonía con nosotros y con nuestro entorno, ¿no? En la medida de lo posible. Creo que ese debería ser el objetivo. Y no ponerle una etiqueta y no pensar que eres, si no eres de mi equipo, entonces estás en mi contra, o sea, no, sino aprender a respetar la visión de cada persona. La, la palabra yoga viene del, pues, de la raíz yuj, del sánscrito, y significa unión, ¿no? Porque nos empeñamos en dividir todo, porque queremos separar si somos, si somos heterosexuales, si somos homosexuales, si hacemos esto, porque queremos sentirnos siempre mejor y dividir. Si entendemos que todos estamos, claro, si entendemos que todos estamos hechos de la misma energía, pues todos somos uno y por qué no lo vamos a respetar y por qué no vamos a amar diferentes ideologías, ¿no? Exactamente. No tiene que ser una mejor que otra. No se trata de estar compitiendo, ¿no? Sí. ¿Quieres ponerte un más en la sombrita? Sí. Esto para acá, Paloma, aquí ya se... Gracias, Alex. Ya nos alcanza el sol. Ya está bronceando. Me había traído mi traje de baño. Al rato, al rato, ahí va una alberca, entonces se puede aprovechar. Entonces, qué padre, Paloma, la verdad es que tienes mucha razón, me gusta mucho esa filosofía de vida que adoptaste, y gracias por compartírnosla, y la verdad es que padrísimo que habrá mucha oportunidad de profundizar en tantos temas. Qué padre. Y bueno, obviamente vamos a aprender mucho, mucho contigo, y yo creo que estaría padrísimo también que nos demos oportunidad más adelante de hacer una práctica, que nos guíes como una práctica de yoga, que las personas puedan también ver el video y seguirnos al mismo paso. Y bueno, que empecemos en este cambio de vida en positivo, que todos nos involucremos. Me gusta. ¿Cómo te late? Muchas gracias, Alex. Gracias a ti, bienvenida. ¿Qué más quisieras compartir? Como un mensaje para cerrar este video, amigos, porque bueno, hay demasiados temas, y si no aquí, bueno, ya seguiremos las charlas, pero iremos haciendo más videos, compartiremos más información con ustedes, y reiterarles que tratemos de acabar con las etiquetas, y encontremos lo que a nosotros nos haga felices, lo que a nosotros nos ayude a vivir en armonía, que sintamos que hay un equilibrio en nuestras vidas. Nunca va a ser perfecto, la vida no lo es, en todos los sentidos siempre va a haber dificultades, va a haber retos, pero nosotros, aunque no podemos controlar todo lo que ocurre en nuestro exterior, sí podemos controlar cómo nosotros reaccionamos hacia cualquier circunstancia que ocurra. Eso es la actitud. Entonces, si mantenemos una actitud en la que estemos dispuestos a enfrentar cualquier situación, cualquier dificultad, cualquier reto que aparezca en nuestra vida, buscando la solución y no enfocándonos en el problema, pues creo que es un punto de partida muy importante para lograr un cambio de vida en positivo. Entonces, Paloma, pues danos un mensaje para cerrar este video, para que todos se queden con, aparte de toda esta información y esta charla, con ese mensaje, y que estén ansiosos por el siguiente video en el que estarás con nosotros. Pues, a mí me gustaría decir que sería padrísimo que se den la oportunidad de ir conociendo un poco lo que es la práctica de yoga y, quién sabe, a lo mejor te encanta, a lo mejor y te subes al barco, ¿no? Bueno. Y tienes un estilo de vida diferente, a lo mejor empiezas a conseguir cosas que siempre habías querido, ¿no? Como, pues muy fácil, como estar feliz, como estar en el momento de ahorita. Aquí y ahora, ¿no? Pues que en realidad es lo único que tenemos. Sí. Y que se nos olvida y nuestra mente nos trae... Viaja para todos lados. Así es. Muy bien, entonces, que aprendamos a vivir aquí y ahora. Excelente. Pues, bienvenida. Gracias, Alex. Bienvenida al equipo. Vamos a disfrutar mucho. Un aplauso para... Vamos a disfrutar mucho. Así es. Vamos a aprender mucho y vamos a continuar con un cambio de vida en positivo. Eso. Hasta el próximo video, amigos. Bye.